Muy buenas a ustedes sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y el día de hoy les traigo otro vídeo más de Call of Duty Lo que van a ver en este vídeo chicos básicamente son 5 victorias como lo dice el título Un trolleo que me dio risa, lo bueno es que quedó grabado Les voy a dejar dos pérdidas interesantes, por ahí metimos la pata Una por abusivo, por creerse el Superman Y otra porque pues como a todos los jugadores también a mi me entra el miedo a veces O la desesperación y se van los pelos por tener un arma muy fuerte Así que no hay que confiarse Así que muy buenas chicos, espero les guste el vídeo y nos vemos allá ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! 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 ¡Oh, shit! You're fucking kidding me. What the fuck? I hear another helicopter. I can't take the enemy. I can't take the enemy. Enemy down. ¡Hala! ¡Hala! Vamos por esa win ya, vamos con mi crew a ganar Vamos, suscríbete, deja un like, comenta, comparte